El primer agracio, el alcalde de Godegua ha prestado el follito y ahora en la entrega, en la importancia de qué se le da, la comunidad y la utilidad local. O sea, la comunidad, el alcalde, el consejo municipal, le da la importancia de lo que significa este camión aquí en Godegua. Estamos convencidos, en el caso de Godegua, recoger la ciudad directamente y eso también produce un ahorro importante para la comunidad. Nosotros hemos visto la cuenta de otro municipio y aquí se produce un ahorro muy significativo y poder entregar un camión de esta característica a la comuna nos pone muy contentos. Sobre todo va mejorando la calidad del servicio y por lo tanto la calidad de vida de los habitantes de Godegua. Bueno, feliz, primero saludar a todos y a todos, agradecer la visita a Expresso. Siempre tiene una buena cercanía a la comuna de Godegua, el gobernador vino a ver el camión vino para poder ver que al final de cuentas es un proyecto del gobierno regional. Así que le agradezco al gobernador primero, a don Pablo Silva Maya, también al consejero regional, al CORE, poder haber aprobado los recursos y poder tener ya nuestro camión, que nos hacía mucha falta. También agradecer que lo aprobó en el consejo municipal, así que feliz de que llegue el camión, la visita rápidamente del gobernador y como decía él, nosotros lo hacemos con recursos, la extracción de basura lo hacemos con recursos propios y eso también ahorra bastante el de pagar una empresa o que sea externamente. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Buenos días a todos, en este minuto estamos desarrollando el diagnóstico participativo de discapacidad. Este diagnóstico lo que busca es establecer una línea de base para poder tener la información extrapolada desde la comunidad y también del intersector. ¿Para qué? Para poder generar políticas públicas en esa línea, en lo que en Godegua necesite. Entonces la idea de hoy es poder generar una instancia de trabajo, de trabajo en equipo, a través de mesas que establecimos, para poder desarrollar justamente las necesidades que la comuna requiera. ¿Qué les podemos comentar al respecto? Que se va a elevar esta información, el texto uniforme al plan de salud comunal, para que esto tome, digamos, la legalidad necesaria para poder implementar esas mejoras. Así que la verdad que la actividad ha tenido muy buena convocatoria, ojalá puedan enterarse y muy gratamente acompañados por nuestro alcalde, quien ha sido un motor fundamental junto a distintas figuras, ¿cierto? Para que la rehabilitación y en general la discapacidad pueda tener, digamos, una mayor importancia en la comuna. ¡Gracias! 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 Codegua Codegua cuenta con una de las mayores cantidades de usuarios a nivel regional. Creemos que es importante que esta entrega, como se hizo hoy día en Codegua, sea entregada a las 33 comunas. Así que estamos contentos y orgullosos. Y desde el gobierno regional, de lo cual represento hoy día como CORE, también estamos dispuestos, estamos esperando este proyecto que nuestro director ya lo anunció, que próximamente sea pasado por el Consejo Regional, porque necesitamos llegar hoy día con una ayuda oportuna, en tiempo y en forma. Así que como CORE, acá representante, acá de Codegua, vamos a seguir trabajando juntos, ¿para qué? Para ir mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Una ayuda que viene, obviamente, a complementar lo que ya se ha estado trabajando con el equipo de PRODESAL. Decirles que el equipo de PRODESAL es uno de los mejores de la región, que tiene una mayor cantidad de usuarios. Acá en el municipio, nuestro alcaldes se ha preocupado de que el equipo trabaje en buenas condiciones, que se trabaje en coordinación con INDAP, siempre el objetivo es ayudar a estar con las personas, con los usuarios de este programa. Sí, bueno, estamos muy contentos, después de haber sufrido una catástrofe como la que nos afectó hace un par de días atrás, de poder llegar con esta ayuda a estos pequeños críanceros, son agricultores que tienen su ganado, que viven de su ganado, que se fueron notoriamente afectados directamente con la lluvia, agricultores que tuvieron que salir con sus animales, sacarlos de donde pastaban, con la lluvia se perdieron fardos, están en terrenos inundados, de praderas que ya no están disponibles para alimentación ganadera, entonces esta ayuda de alguna u otra manera viene a entregar un tanque de oxígeno para que ellos permanezcan en su rubro, que generalmente la ganadería es la fuente de proteína disponible que tienen las pequeñas familias campesinas, así que estamos muy contentos de poder responder rápidamente como gobierno también. Muy bien, muy agradecida de esta ayuda que nos contamos, porque es un granito de arena que a uno le ayuda mucho, muy agradecida de la lindad y de todo, de los floresales y de todo. Gracias por ver el video.